Acesco, con 50 años en el mercado de acero, opera en 10 países y busca fortalecer sus servicios actuales. Este año estamos tratando de que se rompa la inercia negativa que tuvo la industria de la construcción en los últimos dos años prácticamente, y eso nos genera un ambiente de optimismo. En cuanto a los últimos meses, la compañía señala que el arancel del 25% al acero impuesto por Estados Unidos ha impactado sus exportaciones a ese país. Antes de la medida 232, del decreto 232 de la presidencia de Estados Unidos, veníamos exportando más o menos entre el 8 y el 10% nuestra producción, lo cual se ha ido para la exportación a Estados Unidos, se ha ido prácticamente a cero. Por este motivo, los esfuerzos de Acesco están enfocados en otros mercados como en países del Caribe.